Mi gente, hoy día, bueno, estamos bien, estamos mal, no sé, bueno ahí está la máquina pinball, ya la han arreglado Si quieres un video ahí, bueno, digame, en on, haz un video ahí, yo de una, one, 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 speed up Video ahí, ganamos, perdemos, no sé la verdad porque ahorita le intenté jugar la máquina pinball, perdí 50 centavos 115 monedas, bueno, quería cambiar 150, pero solo tenían para 115 Algo es algo mi gente, vamos a ver si es que conseguimos ganar o no conseguimos ganar Vamos a empezar con dos tiros de cuatro, vamos a empezar suavecito nomás Aquí ganamos Poco pero ganamos Recuperamos o no recuperamos todo lo invertido No recuperamos todo lo invertido, lo perdemos todo Vamos a hacer un tiro de 7 porque aquí nadie tiene miedo ¿Quién dijo miedo? Aquí el miedo no existe Mi gente, 3, 2, 1, 1 Nos vamos con Como no hay miedo Suceden estas cosas Excelente Excelente Muy bien, muy bien Vamos ganando Hasta ahora vamos ganando 15 Ok, prefiero eso que la sandía Porque la sandía no la apostamos Así que mil veces mejor eso Bueno, tiro de 6 Como les digo mi gente, no hay miedo aquí Aquí no hay miedo, lo que menos hay es miedo Sandía de miércoles 1, 2, 3, solo a ti Solo a ti por 3, te lo juro, te lo juro, te lo juro Que si es que me llegas a salir te doblo Pero bueno, no saliste así que Igual me va a dar miedo doblarte Ahí sí, abrió un poquito de miedo Pero un poquito nomás Bien 30 más 30 y 30 son 60 que ya llevamos 30 y 30 son 60 60, 80 Son 140 Bueno, vamos ganando Vamos ganando Vámosla ahí Por favor, sal Si es que sale el bar Doblamos la mitad Sandía de miércoles Sandía de miércoles Tienes que salir ahorita Ya que tanto sales y te doblo Mira, no voy a sacar la mano de doblar Voy a hacer dos tiros Otro tiro más así Y no voy a sacar la mano del doblar Vamos doblando Doblando, doblando, doblando No sé a dónde le di Bien, bien 30, 30, 60 Más 40, 100 Mi gente Sinceramente me quiero retirar Arrime con 140 Yo le soy sincero Pero bueno Vámosle un ratito más No perdemos nada Bueno, plata sí Pero de para allá nada Así que bueno Vamos a darle Ok ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a avanzar la maquinita Vamos a darle tres tiros seguidos de cereza Y ahí un tiro un poco grande Ok Bien Eso es lo bueno Que no se pierda Mi gente Vámosle 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 De ahí le hacemos un tiro de 9 Bueno, de 9 ya no De 11 4 Uy, se fue por 5 Lo quería por menos Ya Vamos 50, 40 A veces las cosas no salen como quieres Mira Vamos a hacer lo siguiente Estoy dispuesto A no perder No quiero perder Así que esos 115 son intocables O sea Hagan de cuenta que tengo menos dinero Porque no le voy a jugar todo Le voy a jugar hasta Hasta que queden 15 Uy Mi gente Es que estoy esperando Que salga un premio grande más Para pasar 15 Y de ahí sí jugarle todo Vean Ya de los 15 Solo 13 Solo tenemos que recuperar 13 más 15 ahorita puede ser Vamos 40 13 no más 13 no más mi gente Vean mi gente Vamos a darle Unos cuantos tiros de cereza Y ya no importa nada Ya no importa nada Ya sé lo que voy a hacer Tranquilos Tranquilamente Tranquilicémonos Que le vamos a hacer un solo tiro de 20 Ya solo lo que tenemos que recuperar Son 13 Ya si perdemos 13 La verdad es que no me importa La verdad es que no me importa Perder 13 Porque perder 13 Es como perder nada Sinceramente Ya bueno 13, 13 Pero Imagínense si es que le ganamos Ya Bueno ahorita que tanto está dando premios grandes Quiero que lo sigas dando amiga Vean Vamos a poner los dos Para que sean 15 Mi gente Podemos ganar 80 Con esta Si es que Nos paga por 40 También se puede ganar 80 Pero lo que quiero es el bar Sinceramente Si es el bar de 50 Lo que quiero es las luces Para que en las luces caiga Esta, esta, esta O el bar de 100 El bar de 100 siempre suele dar Varias luces Varias luces Varias luces Así que bueno Aquí tenemos 100 moneditas 100 moneditas Lo cual quiere decir Que si perdemos Perdemos nomás poquito Perdemos nomás poquito Así que mi gente Desenme suerte Esto, esta O esta Mis tres elegidos Bueno Con que no salga campana Cereza Y manzana Feliz Uno Dos Me voy mi gente Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Bueno Para perder el dólar completo Vamos al último tiro De 5 Ya para retirar Uy le iba a dar a bar A ver No, no, no Ya aquí nomás me retiro Con las 100 monedas Así que bueno mi gente Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Me voy con mis 100 moneditas Mi gente Se los juro Se los juro Que le estaba dando el último tiro El último tiro así Miren ese tiro Pero miren Me salió bar Yo cobro Ahorita si Cobro Cobro Vamos a cobrar Y ahorita si Nos fuimos ganando Bar Bar vecino Buenísima Buenísima mi gente Bar de 50 Bar de 50 Ya con esto le terminamos Ganando la maquinita Así que ahorita si Retirada Retirada mi gente Este bar nos salvo de todas Nos salvo de todas Miren toda esta belleza Así que mi gente Lo bueno es que rapidito Saqué esta para grabar Imagínense que ese bar Me hubiera salido en el tiro En el tiro anterior Creo que fue que le di un buen tiro Así que bueno Ya Ahorita si Chao amigo Chao chao Pila pila